Bueno Paloncito estamos en la segunda parte de Viviendo Juntos de Madre Ey Parece que debería pasar de un tiempo vamos a Noca Aventuras de Yen Oye como le iba a poner, ya quiere aparecer en el canal Llegando y ya me quiere decir que es lo que me va a hacer Pues si, deberían cambiar de aventuras de Alexander y Jens Alexander y Jens y algo así, Otecho y Jens y Pero algo así va, para que... Bueno miren mi hijo postizo me regaló esa fotito, miren esta hermosura que ven ahí, esa soy yo Esta Si No mi madre es esta, esta Disculpadme que como las dos se parecen De hecho ese es, de hecho verdad Es el rubio Lo tenemos escondido porque ustedes saben los ratones se esconden ahí en los más profundos Y se asustan siempre va Entonces estamos aquí, ya les mencionamos en el video anterior Estamos, nos hemos pasado de vivir solo, viviendo totalmente independientes Entonces he salido de mi casa Y es de mi orden Para ir a la playa Pero como no vamos a... Pero desde aquí, este año no vamos a salir ni una parte, ojo Pues ya De por gusto, ya Bueno, perdón Antes para no mames lo hubiera contado, pero... Pero... Ahorita vamos a tener que ocuparnos como comprar cosas, ahorita olvidaste de las salidas Ya no hay salidas Ya no, ya las tumbamos Ya 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 comprado en ningún momento voy a pensar que este que no ha echado la casa o que no peleado es una decisión totalmente propia lo que quería hacer desde hace mucho tiempo primero de verdad sentíamos y al principio sí porque estaba todo lleno de polvo y era primera vez que estamos durmiendo otra otro cuarto entonces nos hemos ido acostumbrando y poquito a poquito tenemos un par de días cuando tenemos 12 días como 15 días y ya quieres matarlo 15 días y ya quiere matar es una raqueta en la corriente me agarra no miras que anoche me acosté y quizás pensas que era tan cudo yo me acosté y que porque ostras que calle traque y me traqueo una loma me agarro quizás una garrapata que ya que tenia otra madre no porque es agarrar los animales no yo no soy animal pero pero si es como que me agarro la garrapata de loma entonces aquí estamos viviendo solitos este este es una aquí dormimos los dos juntos en el mismo cuarto pues vamos ahí 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 no déjame esperame este yo si lo voy a experimentar en tu pelo ajá quiero ver quiero ver quiero ver no no agarra es cabello es cabello si dale medio medio dale medio yo lo he probado bueno entonces les vamos a seguir mostrando como estamos viviendo este joelín bueno les voy a contar lo que hizo cuando salimos de la casa pues este nosotros habíamos preparado todo en la noche tipo 87 en la noche estábamos ahí preparando las cosas en un saco echamos nuestra ropa en otras bolsas también y resulta que el siguiente día que nosotros estábamos subiendo las cosas en el carro porque salimos de madrugada llega joel con una bolsa una pelota de un jabón un champú y una bolsa de rincho y le digo joel y esto de donde lo sacaste cuando ya estábamos aquí en el cuarto ay para lavar nuestra ropa niña pues yo en quejo y esas cosas las tenía mami guardadas porque eran de ella entonces este niño las puede huelear antes de venir ¿no? prestadas prestadas algún día las voy a dar algún día porque ya tenemos 15 días ¿no? ya nos pasaron de la mano cuando vamos a ir para afuerita bueno pero ya se lo olvidó creo está haciendo mucho calorcito vamos para afuerita bueno aquí tenemos nuestro refri tarán aquí tenemos nuestro refri hijo me quieres matar y quedarte con todas las cosas verde hijo coales coales fijaron chúiche o la bomba la joven que le da pues entonces esta no esta de refri a ver que tienen ahorita quiero a ver que tienen esta es más vacía que mi vida en este momento no joda solo una charamucca por charamucca en bocas todo amigas si esta es la charamucca crema es una charamucca de coco no joda parece mas moco Mira hasta hielo han metido, pobrecitos están metiendo hielo los niños Solo hielo, claro Solo hielo ¿Qué graba Joven? Estamos viendo todo Bueno, estos son los alimentos que tenemos Ay Joven, vos no sentís raro comer lo que le dan si come Mira volados bien raros que traídos de Japón Este volado, ¿no? Japón, esos no son de Japón Cosas, mira Mira ese ¿Cómo se llama este? Sí, arroz sin azúcar Leche de arroz Leche, imagínate, sin azúcar, no tiene gracia abajo Y una, mira, está aplastada, mira Sí, ahora comamos, trae las bolas Están para criticar, mamá, te dijiste, solo me dio a mostrar ahí Sí, el niño me ha estado renegando porque hay mucha verdura, ¿verdad? Y al niño no le gusta la verdura, pero no se preocupe Él me decía, no me gusta la sopa, no me gusta la verdura Pero ya lo estamos haciendo a nuestra manera Así que a los ciegos no se dejen dominar de sus hijos, por el amor de Dios Es usted quien tiene la palabra, tiene que dominarlo Así como tiene que dominar a su marido Como así, como para, vaya, va a mirar, va en el banco Votar No sirve Bueno Como les decíamos, les vamos a ir contando ya, Juanita, la reacción de los papás Ah, eh, nuestro clóset también, para que nos vinieron a este, a, este, ¿cómo es que se llama? Este sí era tuyo Ah, sí, este es mío también, pero, este, ese aniel no lo podíamos traer porque esta cosa es de armar Entonces, este, tenía que desarmarlo y venirlo a armar acá Entonces, me llevo tiempo, por eso lo he dejado acá, porque no se puede estar moviendo tampoco Está vacío, ¿verdad? Ah, joder, le hubieras puesto en el lomo De torta, me diga No, mira, es que muchísimo me ha ayudado bastante El, cuando yo salgo, pues él hace la limpieza, anda limpiando A veces un poco de su obediente, medio burro, ¿verdad? Pero, como les digo, estoy preparando ya el cincho, porque como ya estamos viviendo solo, pues aquí no va a dejar de ser Cual cincho, lazos, embolados de cables, esos se ocupan De ojos de atrás, me mataron mal, amigo Bueno, y con respecto a lo de la reacción de mi padre, pues, ¿qué creen ustedes que habrán hecho un papá cuando dijimos que no hay en mi casa? ¿Qué? No, nada ¿Qué? No, nada También decirles que no es nada fácil el día que usted quiera salirse solito de su casa, fíjense lo que dice Porque esto es de tener La guapa Para hacerlo, porque mire, este, yo estoy bien cerca, estamos viviendo cerca de la casa Y así se pidieron a llorar ¿Quién? La familia de ustedes Ya me voy, mami y papá, ya todos llorando Sí, o mi mamá y papá No te vayas, no, no te vayas No te dije que ni al día Porque te voy a estar lejos, ya, sí Y a tres minutos A cinco minutos Así, dos minutos Para lo que les quiero decir Es que a pesar que estamos tan cerca con la familia No fue nada fácil Uno desde pequeño ha crecido con ellos Ha convivido con ese grupo que le llamó familia Y pues, aunque no estemos muy exagerados, pero como que se siente un partido Si hubiera, en las tardes, podiera, al acardecer, solo escucho el sonido de las chicharras Y de este, chocó el pelón hablando por ahí, ¿verdad? Es lo único que... Porque yo, como allá, ya me había acostumbrado con las vistas Por eso ya no le quería a ninguno Y también que... Y mi hermana se había acostumbrado Sí, a mí me había acostumbrado Porque como la yesa salía así, nada Ella salía siempre así Y yo me dejaba yo sola Y yo como allá, yo como guía para la china jera ¿No te vayas de llorar cuando te vayas? Bastante Sí, se notaba así, tonto Y yo le decía, ¡ah! Nunca me había acostumbrado No, pero ya me dijo si me daban ganas de quinear Pero ya en el día alegre Sí, en el día estaba... ¿A quine? Ya en el día ya me pacientaba Ya me he tomado... Ya me dice que en el día soy una Y en el día estoy una Ok Entonces, ¿esto fue toda la reacción de los papás del ayuno? No, ya no, no... ¡Ah! Pero mi reacción es que lloreba En el tercer video de Diego Contando la reacción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!